No, creo que fue el partido, tenemos uno más, pero creo que fue uno de los más importantes porque pudimos conseguir un objetivo de los dos que nos planteamos. Y bueno, estos son los resultados del sacrificio, el esfuerzo, la humildad y todas las ganas de gloria que tenían, todo Ateno, la verdad. Y bueno, devolverle algo a la gente, el cariño que nos ha dado y en lo personal quiero decirle gracias a todos, a todos a Carlos y a toda la gente que confía en nosotros porque la verdad que sin todo el apoyo no hubiese sido posible. Fuiste muy contundente cuando volviste, dijiste que venías para lograr el ascenso. Sí, yo creo que por suerte se dio, son las cosas que tiene el fútbol, siempre te da revancha y se pudo dar por suerte. Se lo preguntaba a Guillermo Trinidad en Capital, ¿por qué de primera Atena? Creo que de primera porque desde que arrancó el campeonato estábamos convencidos que íbamos a ser el primero. Bueno, mucha gente, ¿no?, a lo largo de este proyecto. Sí, creo que no podría nombrarle y agradecer a toda la gente que tiene que ver con esto, pero agradecerle a cada familia, a cada jugador, a cada familia que se unió al equipo, bueno, a todo el mundo, la verdad. La alegría más grande es que los jugadores hayan cumplido este sueño que lo empezamos hace 13 meses, que parecía que era ilógico y que con trabajo, con mucha entrega de parte de ellos, con un apoyo único de esta directiva para con mi persona, para un cuerpo técnico que no era el mío, que me recogieron y que me dieron toda la vivencia como que si hubiera sido uno más de ellos. El triunfo para toda esta gente que ha estado con nosotros, eso fue lo que dio Atenas. Creo que hoy lo demostró, tuvo un momento dentro de su madurez, que perdió la brújula, pero cuando retomó su fútbol, hizo un gol de calidad, no de Borbollón. La alegría más grande hoy es que un equipo con una historia del fútbol del interior te doy vuelta a la divisional A, y ahora nos queda otro gran paso, que siempre está en manos nuestras y estuvo. Primero metió en el playo, segundo ascenso directo, y hoy vamos para la final, vamos a buscar esa final, porque Atenas se merece la final y se merece ganarla, contra un gran rival, las felicitaciones para Atacuarembos, y tuvo un resultado positivo que no lo sé, pero un agradecimiento enorme a toda la gente que ha confiado en mi persona, y recordar, recordar a toda la gente que me ha apoyado, a los que no están bien, sigo vivo, me vine a ser fuerte aquí a San Carlos, y me recibió una familia y no le podía fallar. La verdad que una alegría enorme, un grupo maravilloso, se lo merecía la gente también, por suerte se dio. ¿Cuándo empezaron a ver que esto era posible? Y cuando empezamos a tener dificultades económicas, increíblemente empezamos a ver que era posible, porque el grupo se unió atrás de esas dificultades, planteamos determinadas cosas que había que cumplirle a ellos, y ellos se comprometieron en una causa, y salió, salió. Ese fue el primer momento que vimos, en un mal momento. Yo tengo acá a mi derecha, tienen un gran hombre al frente del equipo técnico, como Edgardo Arias, que ha conjugado un plantel como para desembocar en este ascenso. Sí, nosotros entre los dos siempre decimos que somos socios, cada uno con su parte, pero la verdad que salió bien, salió todo bien, salió todo bien por suerte, está lindo, está bueno para la ciudad de San Carlos, ojalá todo el mundo lo comprenda así, y venga el apoyo que tiene que tener esto, porque si esto no es un proyecto entre todos, no sirve, tiene que ser un proyecto de toda la ciudad, de todo el departamento. Como dice el himno, vuelve a brillar el sol en San Carlos. Vuelve, 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 y volvió esta tarde, a pesar de que de mañana estaba feo, pero bueno, volvió a brillar el sol. Felicitaciones, y muy merecido. Muchas gracias por la compañía de ustedes, que siempre están dándonos para adelante, y en el momento que no todos estaban. Muchas gracias. Gracias.